Música Los procesos tecnológicos en la actualidad han solucionado las necesidades de cobertura global en diversos lugares del mundo de manera local y remota. Una red privada virtual, RPV o VPN, Virtual Private Network, es la interconexión de varias redes locales, LAN, Local Area Network, que están apartadas materialmente y realizan la transmisión de datos entre ellas de manera constante y masiva. Lo que se pretende con esta aplicación es que un grupo de redes locales se comporten como si se tratara de una unidad red local, internet, red telefónica conmutada o RTC a través de modem, líneas alquiladas, RDSI o ISDN, X.25 Frame Relate ATM. ATM. Estos tipos de interconexión no permiten un proceso seguro de transmisión de datos, por lo que es necesario articular diversos mecanismos, principalmente de encriptación y de firma digital, para garantizar la seguridad de los sistemas. La traducción o desglose de las siglas VPN corresponde a Virtual Private Network, la cual corresponde al desarrollo de una tecnología de red que permite una extensión segura de la red local, LAN, sobre una red pública o no controlada como internet. Lo cual permite que los dispositivos que interactúan en dicha red hagan envíos y recepciones de datos, redes compartidas o públicas, como si fuera una red privada con diversas funciones, seguridad y proceso de gestión definidas de acuerdo a la necesidad. Esto es posible mediante una conexión virtual punto a punto por medio de conexiones dedicadas. Un proceso que se realiza de manera habitual podría ser la conexión de dos o más sucursales de una compañía utilizándolo como vínculo de internet. El enlace de VPN a través de internet es la unión Wide Area Network, WAN, entre las áreas, pero al beneficiario lo considera como si fuera un enlace privado de allí la designación Virtual Private Network. Para finalizar, es importante señalar que el funcionamiento de una VPN es igual a la de cualquier red normal. Sin embargo, se deben establecer procesos que permitan el soporte de su función para la transmisión de datos entre los dos extremos de la red privada por medio de una red pública. Esto se puede establecer mediante túneles virtuales entre los puntos implicados y usando sistemas de encriptación y autentificación que aseguren la confidenciabilidad e integralidad de los datos a través de la red pública.